Muy bien, vamos ahora a la India porque un vehículo se hundió en un socavón en un estacionamiento de un complejo residencial, esto en Bombay. Este hecho fue captado por los mismos vecinos, quienes obviamente se mostraron sorprendidos porque en cuestión de segundos este auto quedó bajo este hoyo. Afortunadamente no había nadie al interior de este vehículo y estas son las imágenes. ¡Suscríbete al canal!